Hola, ¿qué tal? Se uno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel Y esta vez vamos a hacer un pequeño exploit, un pequeño aprovecha el bug Ya que, como les había mencionado la otra vez, cuando publicaron la lista de cartas prohibidas y limitadas Podríamos aprovechar de que las cartas nos van a estar regresando 20 puntos extras cuando se desmantelen Eso quiere decir que si creamos, no sé, una Venten o cualquier carta que sea SR-VR especialmente Si la podemos sacar brillante o prismático, cuando la desmantelemos nos van a dar esos 30 puntos de crafteo Más lo que sea que hayamos sacado, brillante o prismático, eso quiere decir 5 o hasta 15 más Entonces podríamos estar ganando más cosas incluso si no tuviéramos las cartas Ojo, recuerden que únicamente van a poder hacer esto hasta el número de veces que ya no puedes usar la carta Eso quiere decir, cartas semi-limitadas, solamente vas a poder usarlo una sola vez Y si pasó de no estar limitada a limitada, vas a poder hacerlo dos veces Vale Entonces, déjenme ir a hacerlo De hecho hay una carta que no estoy muy seguro si nos va a funcionar o no Que es la carta de la dinamita De todas maneras, vamos a hacer la prueba en este momento Debido a que es un pack del sobre-relegado Según yo no se pueden desmantelar Voy a hacer la prueba de todas maneras, vamos a ver si se puede hacer Nada más voy a generar una porque es la única que se va a poder recuperar En teoría Vale, acabado brillante precisamente, me salió brillante Si se puede desmantelar, entonces ahora vamos a hacer la desmantelada Y cartas que tienes una bonificación por hacer, quedan una carta Entonces sí, en efectivo nos van a dar más Nos van a dar puntos de bonificación 20, muy bien Entonces aquí gasté 30, me van a dar 35 si se fijan Muy bien, deshacer, no quiero esta carta ¡Pum! Me ahorré 5, gané 5 extra Perfecto Ahora voy a hacer esta Lo único es que de esta, la verdad es que es una buena carta Entonces la verdad me quiero conservar las dos copias Todo lo que pueden hacer aquí es craftearse 3 cartas Digo, si es que la quieren, si se quieren la carta Si no, nada más craftéense una y listo Pero como yo sí quiero la carta, yo creo que me voy a hacer 3 Y aumento la posibilidad de que me salga una brillante en alguna de estas 3 Si no me sale ninguna de estas maneras, voy a recuperar esos 30 extra que gasté Vamos a ver Timbrillo por 3, ni modo, no hay problema Desmantelo una Bonificación 20, entonces me dan 30 exactamente Ok, entonces no perdí nada Simplemente creé 2 de estas y ya Que son las que voy a estar usando Vale, no perdí nada Y ahora de esta, esta parte en una bonificación más Y esto es lo que siempre pueden hacer cada vez que limiten una carta SR o UR Esta debido a que tiene un sobre Si nunca han abierto este sobre Les va a dar un sobre completamente gratis Entonces voy a hacerme una Hacemos una Sin brillo Y tenemos un sobre completamente gratis Desgraciadamente no me salió brillante ni prismática Entonces no obtengo ninguna bonificación Si la quiero hacer, la puedo hacer La verdad es que me la voy a conservar Esta sí quiero conservarla Pero aparte Tengo Una tirada gratis La cual puede sacar Una UR Y con eso Podemos tener No sé Una joyita extra Vamos a ver Puede ser que esta sea brillante Puede ser Sí, parece que va a ser una SR Esperemos que sea una SR Pues no Desgraciadamente no sale nada Pero sí Este intento de gratis Pues es completamente gratis Digo Cualquier persona Aunque no quieran Este sobre Tal cual Aunque no quieran la carta De Venten De todas maneras Les sirve muy bien Para tener Ese sobrecito gratis Tener la posibilidad De sacar una joyita UR O una joyita SR Con una carta que Pues luego la pueden desmantelar Y les da exactamente Lo mismo Ah, perdón Este era dos Puedo hacer otra más Vale Déjenme hacer otra más Para ver si me sale Prismática Nada más puedo tener una Así que nada más voy a deshacerme de una General Pum Sin brillo otra vez Deshacer Hago deshacer una Pum Recuperaré lo mismito que tenía antes Vale Igual puedo volverlo a hacer Si lo deseo De hecho sí Vamos a hacerlo otra vez Vamos a nada más Deshacerla Si quiero después una Pues la puedo hacer Vale Entonces hacemos otra vez Y listo No, perdón Aquí sí les convenía más Primero crearla Porque si la siguiente que cree Es brillante O prismática Les convenía más Deshacer esa brillante O prismática Claro Siempre y cuando no quieran la carta Va Ahí cagada mía Primero siempre Crafteen Y luego Deshaga Pero bueno Aprovechen esto Ahorita que está Ya que nada más van a poder hacerlo Durante un mes Desde que se aplica la banlist Y como mencioné Siempre lo van a poder hacer Cada vez que limiten O prohíban Ciertas cartas En el juego Siempre van a poder aprovecharse De todas las SRs O URs Que limiten Eso sería todo por este video Espero les haya gustado Espero les haya servido Si fue así No olviden dejarle su buen like Y también no olviden compartirlo Con sus amigos Para que sepan Cómo aprovechar Muy bien Este exploit Chiste local Aprovechen el bug Ahora si me despido Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Chau